Hola, ¿qué tal amigos de Dragon Mania Legends? Espero te encuentres muy bien. Ya sé que estés trabajando, estudiando, jugando, echando un cafecito, una botanita o simplemente haciendo nada. Bienvenidos a este videíto del día de hoy, miércoles 22 de diciembre. Vamos a ver unas cuantas cosas porque tengo ganas de echarme una partida, pero antes vámonos con los saluditos. Saluditos para nuestros miembros de canal. Alex Matthew 12, Rey Arturo Barranco, Ever Luis Mamani Osco, Gabriel Coragua, Samuel Games, Ian Sinua, la GTA 556, Luis Eduardo Sánchez, DMLXDOLOL, Kirius6, Darwin Matute, Clever Orellana Aguirre y Exonic Good. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes por dejarnos un like, por comentar los videítos y sobre todo por suscribirte. Hemos llegado ya a los 3000 y de verdad les agradezco mucho a todos sus felicitaciones. Vámonos entonces a la partida del día de hoy que tenemos por aquí, jueguito de Dragon Mania. Mira, mira, está pensando y tenemos nada más y nada menos que las recompensas diarias. Hemos llegado al final de la recompensa, el día número 28. 30 de estos pases de pieza de dragón. Vamos a reclamarlo. Pase de pieza de dragón por 30. Chulada. Y esto seguramente nos habilitará un nuevo conjunto de recompensas de esta recompensa diaria. Mira, por aquí está la oferta del dragón. El dragón de espalda de rubis está súper bien, pero bueno, cuesta dinero real y yo ando pobrecillo. Ya me llegó mi aguinaldo, pero ya lo tengo repartido y no tengo presupuesto para Dragon Mania Legends. Pero bueno, vamos a darle por aquí. Están apareciendo todas estas joyas heladas. Es el nombre, no recuerdo. Joya helada y ahí estamos recolectando nada más abrir el juego. Te decía que recompensas diarias. Aquí está la nueva recompensa. 6 reliquias de cultivo gratis en, digamos, la recompensa superior y si tengo el VIP. Todos estos aparecen en el moradito precisamente porque se ven beneficiados por el pase VIP. Si no soy VIP, pues dejan de aparecer. Y como sabes, el juego no se reinicia ni nada. El juego te sigue contando por cada día que vayas iniciando sesión. Y me brinqué de rápido, pero puedes ver que hay oro, comida, pases de encantamiento, gemas de la arena y, por supuesto, uno que otro cofrecito aquí de grabado. Gemitas está muy bueno. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que tenemos el día de hoy. Tengo mucho por hacer. Empezamos por aquí. Tenemos piezas del dragón de cuernos de arcilla en la loto de Otto con un total de 20. Ya sabes, hay que ver anuncios y te ganas una girada en la ruleta. Yo, por lo pronto, voy aquí a ver un anuncio que, te digo, se me olvida siempre conseguir estas piedras de paso. Perfecto, terminó el comercial y esto me da 2 de 4. Así que más tarde espero conseguir esas 200 fantásticas piedras de paso. Y bueno, el evento principal, fiesta divina, sol de invierno. Estamos en el nivel 4. Hay quien me dice que ya llegó al nivel 6. Muchísimas felicidades. Yo he encontrado la llave en el cofre 2, en el cofre 4, en el cofre 4. Y en esta ocasión, pues te cuento que ya me fui por acá, del lado derecho hasta arriba. No me salió absolutamente nada. Y del lado derecho, de este lado, mira, aquí están dos cofrecitos abiertos. Voy por el tercero para ver qué tanta suerte tengo. Y pues, si todo sale bien, pues me estaría llevando la llavecita de este nivel. Nivel 4, creo que dije. Ya no sé ni lo que digo. Sí, nivel 4. Y si no, pues a seguir buscando la llavecita en cualquiera de los otros. Mira, se me han terminado las joyas heladas. Pero todavía tengo todo, todo lo del reinicio. Excepto atrapar criaturas que lo hicimos durante el inicio de esta partidita. Por aquí vamos a completar el cruce que tengo pendiente. Y aprovechando que tengo cueva de cruce extra, voy a intentar un cruce que me dé los 300 puntos. Aunque ya lo tengo ahorita en la cueva de cruce regular. A propósito, muchas gracias, Rey Arturo, por la aclaración. Conforme va subiendo el nivel, la mayor es la cantidad de puntos que puedes obtener por cruzar dragoncitos. En este caso, 300. Y para eso me vine aquí a la wiki. Mira, recuerda, nivel 1, 5 pases. Nivel 2, 5 pases. Nivel 3, 15 pases. Nivel 4, 20. Y nivel 5, 25. Vaya, me gustan las recompensas. Me parece muy bien. Podemos juntar un total de 24 piezas del dragón de Isis. Y podemos ganar el dragón de Prana si completamos, o mejor dicho, encontramos la llave en el nivel 6. Por aquí nos dan unos tips de cruzar dragoncitos. Y nos dice que los que te dan un total de 300 puntos. Puede ser el dragón de Lúmino con un cruce entre dragón de Fuego y de Vacío. O bien el dragón de Niebla con un cruce de Viento y Vacío. Pero lamentablemente tengo ya aquí el cruce entre el dragón de Viento y Vacío. Lo que significa que no lo podré usar a menos que tenga otro. Voy a intentar este cruce para no ocupar luz más fuego. Y con eso estaré obteniendo los puntos necesarios. Venga, vamos a buscar. Le damos de este lado luz y nos aparece el dragón de la luz. Y por aquí le damos fuego y nos aparece el dragón de fuego. Vamos a ver si es cierto. Este cruce nos da un único resultado. Le damos cruzar y ahí están nuestros 300 puntotes. Qué chulada. Tarda 8 horas. Pensé que tardaría menos, pero aquí justo te dice 8 horas. Y es por eso que necesitas una coca de cruce extra. El oro, pues, vamos a ver. También quiero ver si hay misióncitas de clan. Recuerda que puedes estar completando algunas. Mira, por ejemplo, voy a quitar esta y esta. Y muy probablemente, ahorita que me vaya a hacer batallitas, podré completar la misión. Mis hábitats están al lleno. Mira, me dice máximo de que puede recolectar Start en un clic. 12 milloncitos de oros, pues, lo reclamamos. Y ahí está. Ahora lo que voy a hacer para recolectar 300 de comidas. Son 3 de estas granjitas que seguramente me dan los 300. Así nada más, sin tanto esfuerzo. Y vamos a entrar con un total de 600 puntos. Hacer una batallita final, final, final. Mira, ahí se está trabando el juego, como que dice Start, ¿qué hiciste? Ahí apenas me dieron esto, me quitan lo otro, hace las cuentas y listo. Me dan los dragoncitos más débiles. No pasa nada. Vamos a intentarlo. Excelente. Este es débil a planta, así que podemos avanzar muy bien. Este es débil a leyenda. Le damos un ataque. Resistió bastante bien este dragoncito que no se me hace conocido. Señor de la montaña. Me gusta. No lo tengo en la conexión. Espero más adelante conseguirlo. Y pues así nos hacemos de esta batallita. La ganamos, aunque tuviera dos dragones débiles, pero uno fuerte. Vamos a ver qué tenemos en este cofrecito. Espero que la llave y... Nada, mis amigos. Nada, nada, nada. Tendré que abrir dos cofres más, que son los de la izquierda. Híjole, pues creo que ya no alcanzo por la cantidad de puntos. Son 600 como máximo, más 150 que tengo por aquí. Pues creo que no, mis amigos, porque vamos a avanzar. Lamentablemente no podré llegar hasta donde yo quisiera. Pero, pues, ¿qué le vamos a hacer? Esto es un juego y vamos a divertirnos. Si tú también estás compitiendo con tus amigos por ver quién llega primero, está genial. Yo le estoy subiendo también sus habilidades a mi dragón de realeza, que anda por aquí. Y vamos a alimentar un dragoncito que me dé los 300 puntos. Mira, tengo muchas abejitas, así que vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahí serían. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahí está. Listo. Hemos subido al dragón el nivel necesario para que me dieran los 300 puntos. Te digo que no los pongo en los hábitats hasta que lleguen al máximo nivel, que para mí es el 20, 20, 21. Ya les estoy subiendo hasta un 25. Y por último, las batallitas. Pero te comento, te recuerdo que, pues, no voy a alcanzar a llegar más lejos, ni siquiera abrir el cofrecito, porque los cofres aquí te cuestan. Vamos a ver si por aquí me dice, creo que es esta parte. Costo por cofre en el nivel 4 ya te cuestan 600 piedras heladas, joyas heladas. Entonces, pues, ya ni para eso me alcanza. No pasa nada. Vamos a dejar aquí nivel 4. Así es como nos quedamos. Tenemos más morra eterna. Me dice que el reinicio comienza en unos cuantos minutitos. Lo que yo voy a hacer es derrotar tres dragones con un solo golpe o bien derrotar cuatro con ataque normal. Vamos a ver qué de los dos puedo lograr. Y bueno, derroté dos con un ataque normal. Vamos a ver si mi cuervo dorado, híjole, no puede ser. Cuervito dorado, vamos a ver si derrotamos uno con ataque normal. Ahí está. Y vamos a ver si mi Taiji puede derrotar tres dragones con ataque, con un solo ataque. Excelente. Ahí están los 10 dragones derrotados y los tres que es más que suficiente. Por ahora me retiro para ir aquí, mis amigos, y vamos a abrir 100 cofresitos. Claro que sí, este es uno de los momentos que les gusta. Ya tengo un total de 111. Creo que fue suficiente con lo que tenía. Por lo pronto vamos a abrir 100. 100 más. De aquí podemos sacar más. Mira, he estado dejando todo al puro filo para seguir avanzando y cobrar más y mejores recompensas. Pero creo que lo voy a dejar para otro videito. Aprovechando que ya tenemos los 100 pasecitos. Y ahorita me muevo para ver cuántos conseguimos en este nuevo apertura de cofres. Venga. Ahí está. Creo que por aquí lo voy a dejar. Está suficiente. Todavía tengo por aquí reinicio. Puedo hacer batallitas, pero creo que lo que me conviene más ahorita es. Ah, mira. Aquí tenemos. Híjole. Creo que no cobré todas las tareas diarias otra vez. El reinicio es a las 9 y se me olvida. No pasa nada. Así es esto. Y recuerda, aquí puedes ir a la campaña de grabados, a la arena o al mapa de campaña regular. Aquí tengo, por ejemplo, 6 batallitas y estos 3 de nivel 90. Miren este huevito. Me encanta cómo se ve. Se ve bastante bien. Le damos a atacar y si todo sale bien, nos estaremos llevando 18 puntotes para esta arenita. Venga, pues ahí tiene el de evasión. Por recomendación, mejor derrota a otros dragones que no tengan el grabado en caso de que no le golpees. Lilith lo hemos derrotado y me dan un total de 523 puntos. Bastante buenos. A mí me encanta. Y venga, le damos cerrar y aquí se completa esta. Vamos a completar una misión secundaria. Esta la podemos hacer así, súper rápida. Y vámonos ya luego a los demás eventos. Listo. Ahí está. Excelente. Aprovechando, creo que se me estaba olvidando. Vamos a ver. Ya revisamos mazmorra. Colección de amor, pues no llevamos nada. Concurso de grabados. Ya ahí voy en la posición 7. Qué bien. Y también tenemos las recompensas diarias. Recuerda que nos quedan 11 horas, 15 días. De frenesí encantado, los avalorios aumentan. Así que es momento de que te vayas por aquí y que abran los cofres de encantamiento. Si tienes estos pases de encantamiento, te recomiendo que los abras porque vas a tener una mejor recompensa. Te queda poco tiempo, así que date prisa. Mira, te dan bastante avalorios. Te dan bastantes materiales de encantamiento. Y pues qué chulada, ¿no? Aquí me quedan 7. Voy a ver si consigo los que me faltan. Y si no, pues ya sabes, aquí en la arena estás ganando también cofrecitos. Te piden cierta cantidad. Por ejemplo, aquí me dice, abre 4 más para obtener un cofre especial. Bueno, aquí se pone complicado porque no creo poder ganarle a estos dragones. Recuerda que si ganas, si compites, aunque pierdas, te dan 80 puntos. Eso es bueno. Gástate tus energías porque de nada sirve acumularlas cuando llegan al tope de 6. Y mira, pues voy tranquilo. Yo creo que voy a derrotar a este dragoncito que es el Taiji porque me está ganando brutalmente. Y venga, 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 venga. Mira, aquí creo que le puedo ganar. Vamos a atacar. Híjole, quería con fuego. Y luego voy a atacar nuevamente este dragoncito que se empieza a recuperar. Y no quiero que lo haga. Ahí está. Perfecto. Necesito darle poder a mis dragoncitos. Y debí tal vez protegerlos. Ahora sí lo voy a aprovechar. No voy a atacar con mostachito. Más bien voy a proteger a mis dragones. Y no me deja hacerlo porque tengo el sin palabras. Así que vamos a atacar con este. A ver si... Ay, venga, venga. Mira, aquí creo que lo puedo derrotar. Perfecto. Sí voy a ganar. No me lo esperaba. Tengo la furia de dragón. Vamos a utilizarla para vencer a este dragoncito de Ashkelon. Porque me quiere ganar y yo no me quiero dejar. Mira, hoy está súper bien. Vamos a lanzar el ataque divino. Y exacto. Lo hemos eliminado con la sinergia de poder. Estamos cerca de abrir el cofrecito. Y vamos a ver qué más hay. Si me salieron la batalla fácil. Vamos por esta. Con suerte y la gano. Y si no, va a pasar lo que te decía. Que gano puntos por simple y sencillamente participar. Mira, me dio la oportunidad. Me dice, te voy a dar chance a estar. No te voy a eliminar de un solo golpe. Y ahí sí me eliminaron a mostachito. Perfecto, perfecto. Vamos a intentarlo nuevamente. Este, estamos bastante bien. Pero dragón, este dragón de linaje, se ve complicadillo. Le lanzamos el ataque y estamos súper bien. Aquí mejor le voy a dar el poder a Ra. A ver si no me lo derrotan. Excelente. Me ha estado dando mucha, mucha ventaja el dragón de linaje. Mira, le voy a dejar doble secuela. Fuego, sombra. Y guau, me sigue dejando ganar. Pues te hemos derrotado. Muchas gracias por dejarme ganar y hacerme ganar un total de, ya no alcancé a ver cuántos puntos. Pero mira, me dan 5% en mi multiplicador. Y un cofrecito que trae excelentes recompensas. 400 avalorios. Y mira, ahí está. 5 piezas del dragón de grifo. Hemos completado un nuevo dragón. Y venga, pues ahora sí, vámonos. Estábamos revisando. Ya están todos los eventos. Ya están todas las tareas que voy completando. Me falta una ruina. Vamos a tomar esta. Está sencillamente fácil. Y le damos reclamar. Ya está todo listo para simple y sencillamente que yo llegue a reclamarlo. Me falta enviar regalitos y completar una tarea de clan. Ahorita vamos para allá. La tarea de clan era muy sencilla. Acariciar dragoncitos. Por aquí está mi buen druida que se llama Mr. VLX como Diego Figueroa Capote. UPA, un dragón de comando. Y tenemos este de caza recompensas. Muy bien, ahí está. Y me falta acariciar más. Vamos a acariciar a mi dragón de Mirkur. Chulada de dragón. Bebificado. Para que se vea todavía mejor. Y por cierto, no te platiqué. Ya me la pasé hablando por acá. Y mira, conseguimos al dragón de océano en la tartamanía. La verdad, me costó un poquito de gemas. Es menos de 100. Nunca gasto más de 100 gemas para conseguir un dragón. Y sobre todo, si es un dragón de tipo épico en adelante. No gastaría para dragones comunes, raros o singulares. Arpía, muchas cosquillitas y listo. ¿Qué pasó? Ah, pensé que la misión era de caricia de dragones. Y es la de batallitas. Así que pues la regué. No pasa nada. Vamos a hacer las batallitas y regresamos. Ahí está. Perfecto. Hemos derrotado dragoncitos. Me dan 25 puntos. Y pues ya dijimos que aquí no había mucho que hacer. Batallitas. Vamos viendo qué me van a dar de excelente. Mis mejores dragones. Y pues estamos ahí con esto, mis amigos. Vamos a mensajes y regalos. Le damos mensajitos. Reclamamos todo lo que hay aquí. Y Nilda, Lenin Pro, Chano, Steven Universe. Muchas gracias. Y Tama, reclamar. Dayan, reclamar. Solgaleo, ninjas de la senda. Nos invita por si alguien quiere participar. Dayan nos invita a Fall Dragons, que es un clan de Windows de liga número 3. Así que ella es la líder. Al igual que Picolin en su clan de Picolin. También tenemos a ADM, It's Alex, que nos invita a Dragon Fenix. Es un clan de Windows de liga número 4. Creo que el que no abrí fue el ninjas de la senda de Solgaleo. Él también es el líder aquí. Solgaleo. Muy, muy bien. Y pues vamos a mandar mensajitos. No, vamos a mandar regalitos. Perdón. Aquí, amigos. Voy a mandar uno, el Intecue, ABL Gamer, by Alex, Solgaleo, Isaac y Abby, Scorpion 84, Steven Universe, It's Alex, Ale y Fenix Dinamita. Por aquí me decía Alex, que siempre me manda ayuda. Es muy cierto. Alex, vamos a visitarte en este mismo momento. Él es un jugador de nivel 102, miembro de este canal. Cuenta con 241 dragoncitos. Y vean, aquí en el nido tiene ya a Ninfa y tiene, no me digas que este es coleada. Vamos a ver. Sí que sí, amigos. Ahí está el huevito del dragón de coleada. Es de nuestro amigo Alex y justo lo acabo de verificar en la wiki. Así que muchísimas felicidades. Está intentando el cruce entre fuego y metal, mientras que aquí está subiendo de poder a Nessa, que me lo ha recomendado ampliamente subirle el poder a Nessa. Él forma parte del clan Spectress of the Night, un clan de Windows, y donde Darkness es el líder, Retamasaurio, Barquillón, Thunder, Miguel y by Alex. Bueno, by Alex es oficial, pero ahí nos esperan. Su mejor dragón, Panfleto, un dragón de Hausk de nivel 55. Qué emoción ver a coleada por aquí. Muchísimas felicidades by Alex. Y me salí, vamos a ver, te estaba visitando. Me faltó hacer solamente el comparativo rápido. El comparativo rápido nos dice que tiene a Bambú, a Jormungan, a Águila, al dragón de Violeta, y por supuesto, por aquí Burbujita, Dragón de la Torre, Dragón de Espíritu Helado. Y por aquí está la fantástica Nessa, que ya también le está subiendo sus habilidades. Excelente by Alex. Nuevamente, abrazo enorme para ti. Y por aquí vamos a ver Pink, Rey de Santiago Carlos, Isaac y Abby. Y me han estado ayudando muchísimo. Jugador de nivel 18 con 24 dragoncitos. De verdad es que me ayudan bastante en todas las plataformas. Te ayudamos por aquí, te ayudamos por allá y te ayudamos más acá. El perfil, como lo vimos, aún no desbloquea lo de los clanes. Su mejor dragón por ahora es un dragón de humo de nivel 16. El comparativo rápido nos dice que todavía no consigue algunos de los dragoncitos de temporada. Así que te deseamos mucha suerte. Va empezando, es un nivel 18. Así que por lo pronto creo que va enriqueciendo la colección de manera normal. Vamos a visitar a Legendaria, que también por aquí está. De nivel 82 con 183 dragoncitos. Y que por aquí le mandamos ayuda en las granjitas. Que también Alex me decía que hizo la recomendación. Poner el creadero y esto. Miren, si pones tu portal ancestral, automáticamente la visita te manda para allá. Y si pones cerca el creadero y la cueva de cruce. Pues es más probable que tus amigos te ayuden con eso. Legendaria, como dijimos, jugador de nivel 82 con 183 dragoncitos. Forma parte del clan Oracle. Y él es un oficial. Muchas gracias, Legendaria. Porque este dragón se llama Star D. Es un dragón de pradera. Muchísimas, muchísimas gracias. Un dragón de pradera de nivel 43 con 4 niveles de encantamiento. Aquí también vemos ya una población bastante buena en cuanto a dragoncitos que están disponibles. Aún falta el dragón de la torre y falta dragones de divinidad. Deseo mucha suerte para que los consigan, amigos. De verdad es que está bonito el evento y me está gustando. Y vámonos a algo adicional. Déjenme ver si mi plataforma me lo permite. Muy bien, pues estoy en mi cuenta de Android. Vamos a añadir un amigo. Alexia, con el código A6D1711. Le damos entrar. Y ahí está la solicitud de amistad enviada para January, que es nuestra amiga Alexia, jugadora de nivel 89. Así como te lo prometí. Ahí está el código, mis amigos. Yo les dejo y les comparto mi código en la descripción del videíto. Por si alguien quiere agregarme, pues ahí lo pueden encontrar. Regresamos a la plataforma de Windows. Le damos por aquí al cofrecito que tenemos. Y recibimos las fantásticas recompensas como es costumbre. 2,000 ornamentos están listos para ser transformados en un ornamento de tipo épico. Y ahorita vamos, o mejor dicho, otro día vamos para allá. Por lo pronto, mis amigos, ya los hice esperar muchísimo. Ya hicimos las visitas, ya enviamos regalitos. Técnicamente cubrimos todos esta semanita. En los paquetes de cartas puedes encontrar piezas del dragón de arcilla. Probablemente te haga un videíto en Android para simple y sencillamente abrir 100 de estos paquetes de cartas. Pero me gustaría más con un dragón que quiera conseguir. Y bueno, por lo pronto, lo prometido es deuda. Tengo un total de 111 pasecitos. Vamos a abrirlos todos. No voy a abrir los cofres de regalo. Vamos a ver, vamos a abrir los 111 cofrecitos. Le damos aquí a abrir más lo que se acumule. Empezamos por nuestros primeros 10 cofrecitos. Y vamos a darle unos cuantos clics para llevarnos un total de cuantos talismanes. Tenemos ahí piezas, piezas y más piezas. Mira, voy a recibir el pase definitivamente. Tengo 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 31 pasecitos. Está súper bien. Y con esto tengo un total de 357. No me fijé cuántos tenía de la ocasión anterior, pero vamos a abrir los pasecitos. Al rato hago cuentas y te digo cómo me va. Abrimos 10 pasecitos más, o mejor dicho, 10 cofrecitos con 10 pasecitos. Y tenemos nuevamente piezas, oro, decoraciones, comidita. Ahí me salió una de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 5 y 6, 11, 14, 24. Pues creo que está bien. Vamos a abrir 10 más. ¿Y qué es lo que tenemos? Ábrete cofrecito y tráeme el de 50. Por favor, lo necesito. Piezas y más piezas de los dragoncitos. Si me notan que no estoy tan emocionado por los dragoncitos de ninfa, jormungan o bambú, es porque ya los había conseguido en otros eventos. Y, ah, caray, ¿qué pasó aquí? No me sale nada. Vamos a abrir. Ahí está. Abrimos 10 cofrecitos más. Y venga, ¿qué es lo que me trae? 50, 50, 50. Ah, qué emoción sería tener puros de 50. Pero obviamente depende de la suerte. Ahí está. No me fue tan mal. 2 de 10. Estamos súper bien. Recordemos que necesitamos 1,200 para ganarnos a Coleada o a cualquiera de los otros dragoncitos. Los ancestrales son todavía más costosos. Tenemos ahí esencias de furia de dragón. Ah, chulada. ¿Vieron eso? Aquí le damos por aquí. Y miren, ahí está. 1 de 50. Excelente. Así me siento muy contento. Abrimos 10 pasecitos más. Claro que sí. Vamos a darle. Y vamos a ver si tenemos ahí otro de 50. Por lo pronto, más decoraciones, más piezas de bambú y piezas únicamente de 3 en 3. Este sí vino bastante económico. Voy a abrir más. Vamos a darle aquí en la A de más. Y vamos a abrir el cofrecito por la parte de el medio. Hay bastantes piezas de dragón legendario. Ese a lo mejor y sí me lo quedo. Ay, caray, 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 que vi, que vi, que vi, que vi. 10 y 10. Muy buenas, muy buenas, la verdad. Sí, yo creo que el legendario me lo voy a quedar. Abrimos 10 pasecitos más. Vamos bastante bien. Ya reunimos 8 gratuitos. Y nuevamente piezas de tipo legendario. Eso me agrada de 5, pero únicamente talismanes de 3 en 3. Venga, venga, venga. Tenemos ya un total de 579. Todavía no tengo la cantidad suficiente para ganarme al dragón de coleada. No pasa nada. Ni modo. Seguimos intentando. Y ahí está. 10 talismanes. Y nuevamente otro dragón de bambú. Le damos mejor el pasecito. Aquí hay 10. Súper bien. Y estamos acercándonos a la recta final. Vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos. Qué tenemos. Y ahí está. Oro. Piezas de dragón. Excelente. Ahí está. Mira, aquí ya me gané el dragón de ninfa. Pero en esta ocasión me llevo al dragón. Sí, al dragón. Me voy a llevar al dragón porque es uno de tipo legendario. Y me ayuda en los puntos del pase de maestros de dragones. Abrimos cofrecito. Perfecto. Y tenemos bastantes piezas nuevamente. Ahí ya me están dando más piezas de ninfa. Si me lo volviera a ganar, ya mejor agarro los pases. Y vamos a abrir estos últimos cuatro pasecitos que tenemos aquí. Vemos qué es lo que tenemos. Y comidita, piezas y de tres en tres. O esta ocasión, únicamente un set de 50 o un cofrecito con 50. Llegamos apenas a la mitad. 664. Recuerda que tenemos recompensas de hito. Con estos 664 me darían cinco pases más aquí. Y llegaría justo aquí, llevándome 25 gemas y 100 mil de comida. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues, ah, caray, me salí. No era mi intención. Abrimos esa cantidad. Me dieron técnicamente tres pases más. Y por aquí ganamos 10 adicionales. Así que me voy a llevar estos 10 adicionales. Y vamos a ver qué es lo que me da este cofrecito último. Una de 50. Por favor, cofrecito, te lo pido. Vamos a ver si me sale el de 50. Y no, me salió el de 10, pero un pase adicional. Por lo pronto, vamos a gastarnos todo. Último pasecito. A ver qué es lo que sale. Y creo que abrimos un total de 15 adicionales. Y perfecto. Pues, un talismán únicamente. Así se ve más tristecito, pero no pasa nada. Entonces, mis amigos, llegamos a un total apenas de 696. Echándole muchas ganas. Todavía podría haber abierto más. Porque tengo todos los de aquí de la mazmorra que te decía. No he decidido abrir. Simple y sencillamente me he ido directo al camino. Y espero no quedarme ahí atascado. Estaré abriendo los pases. Pero haciendo cuentas, mira. Aquí hay 1, 2, 5, 5, 10, 11, 12, 13, 16. Aquí hay 5 más. 21, 22, 25, 30, 31, 32, 35, 40, 41, 44. Llevaría más o menos unos 44 pasecitos. Así que lo vamos a dejar por ahí para después llegar a la mazmorra y reunir 100 pasecitos más. Yo espero que te haya gustado, que hayas visto esto. La bebificación ahorita no está en oferta, ¿verdad, mis amigos? Creo que no. Está todavía en 15. Bueno, eso es lo que tenemos en este videíto. Me sentí como que me faltó. La verdad que hubiera querido más pasecitos. No me dieron tantos como yo quería. Pero, pues, no pasa nada. Mañana, viernesito, pues, llega Michillo. No, mañana es jueves. ¿Qué viernesito ni qué nada? Mañana es jueves. Y estamos esperando el evento de Fanático de las Granjas del 24 al 27. Recoge tanta comida como pueda. Si tendremos la cría afortunada. No, la cría ya está ahí. Y, bueno, pues, eso es lo que hay en este videíto el día de hoy, mis amigos. No me quiero despedir, pero ya hemos llegado al final del videíto. No sé si algo me falta. Ya hicimos la visita a by Alex o Alex. Y ya también agregamos el código de nuestra amiga Alexia. Pues, parece que es todo lo que tengo por el día de hoy, mis amigos. Ya saben que me encanta compartir esta apertura de cofras con ustedes. Así que yo solo te digo que si te gustó este video, porfa, regálanos un like. Si quieres seguir disfrutando de más contenido, suscríbete y activa la campanita. Hasta aquí por el momento, mis amigos. Yo me despido. Que sigan teniendo un excelente día. Vámonos a seguir siendo buenas personas. Y nos vemos en el próximo videíto. Chao, chao.